¿Qué pedo? Estoy con mi amigo Fitilla. Y ahora lo que me regalaron de Navidad, mi tan esperada Ryder. Ahora sí ya la tengo. Aquí está la caja. La pistola. Un niño haciendo una cara rara. Aquí está. Terrified Drone Rapid Fire Blasting. Drone Magazine. Nerf Rider. La parte de atrás. La parte de atrás está la pistola. Otras pistolas que ustedes pueden ocupar para combinar accesorios. Tenemos un clip extendible que ustedes pueden unir dos con esta cosa gris. Trae el stock. O sea, la parte de atrás. El drum. Tiene dos Tactical Rail. Y tiene el agarradero. Que es el cargador. Rapid Fire y modo normal. Muy bien. Voy a abrirla. Y regresamos cuando la haya abierto. Bueno. Ya regresé. Y la abrí. Como pueden ver. Aquí está ya abierta. Y voy a las instrucciones. Que yo creo que nadie las necesita. Porque ya saben, nadie las necesita. Ahora vamos a abrir esto. ¡Ey! Nada de cámara acá. Que nada de cámara acá. Estamos haciendo un video. Este queremos, comado. Deja. Deje. Que estamos haciendo un unboxing. Esto sí está duro. Échale fuerte. ¡Ajá! El drum magazine. Demola aquí, ve. Aquí ustedes. Cuando me van metiendo los dardos. ¡Qué chingas! Esto mira. Sí, hijo, me callate. ¡Ya! ¡Y voy! Le caben, supuestamente, 35. Pero creo que le caben menos. Porque siempre queda un espacio. Muy bien. Voy a cortar el video aquí. Y regresamos cuando ya las tenga sueltas. Muy bien. Ya regresamos. Y ya está fuera de la caja. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a abrirla. Primero les mostraré esto. Este es el stock. Lo pueden poner de tres posiciones. Y ya está. Esperen. Uno. Dos. Tres. Y para jalarlo, se los jalan. Para volverlo a meter, lo ponen aquí. Y ya. Para ponerlo, simplemente, lo ponen en la parte de atrás. Y ya está. Es mejor que el de la récord. Mucho mejor. Ahí ya está casi completo. Muchos se preguntarán, ¿para qué es esto? Y ¿por qué lo trae? En realidad, no sé para qué lo trae, pero sirve para poner el clip. Asegúrense que la parte donde dice End Strike, quede viéndose acá. Para ponerlo, tienen que quitar esto. Y se lo pueden pegar al amigo que tienen a la par. Y ahora, solo lo ponen. Uy. Y asegúrense de que haga un sonido. Y cuando suene, es que ya está. Nunca más lo pueden volver a quitar. Ahora ya lo pueden hacer para atrás. Pueden abrir Jump Door. Este aquí, por si algún dar se le ataca. Y está listo para disparar. Ese es el ruido que hacen todas las pistolas. ¡Ple! Debería de ser un sonido mejor, por ejemplo. O algo así, para dar más efecto. Pero, solo hace. Eso hace. Para insertar el Rock Magazine, solo tienen que hacer esto hacia atrás. Y lo ponen así. Y si es, se va para un lado. Y ahí está. También, para quitarlo, hace un esto hacia atrás. Aprieta aquí. Y lo saca. Quiero ver. No, parece que no tenemos una de esas cosas al alcance. Pero también pueden ocupar los clips normales. Como los de la Diplo y Recon. Y todas esas. Muy bien. Estos son los dardos. Son 35, creo yo. Son bastantes. Es la que más trae. Así que, voy a... Voy a llenar esto con los dardos. Y regresaré con ustedes. Ahora, señores y señores. Ya está lleno. Me tomó como un minuto y 30. Si se fijan, siempre queda uno o tres espacios allí. Pero le caben como unos dos dardos más. No le caben nada más. Y... Si, solo dos caben. Para ocuparla, también pueden ocupar uno de estos que son de los normales. Bueno, para cerrarla... Pero se ve mejor original con esto. Si, se mira mejor con esto. Para... Para meter el clip o el drum, Lo único que tienen que hacer es... Esto para atrás. Se ocupan el drum. Así. Y así. Y ya está listo para disparar. Dispara bien. Si van a ocupar uno de estos, es igual. Lo hacen para atrás. Lo ponen. Adelante. Y disparan. Muy bien. Ahora les enseñaré el modo de Rapid Fire. Que es lo que a todos nos interesa. Y queremos ver. Muy bien. Como siempre. Lo llenan. Asegúrense que estás atrás. Lo hacen adelante. Muy bien. Vamos a poner la prueba ahí. Ahora les haré demostración de... Un solo disparo. Ahora les enseñaré Rapid Fire. ¿Vieron? ¿Vieron? Eso fue todo sobre... La... Raider. Sí, es terrify. Muy bien. Gracias por ver y suscríbanse. Sí. Gracias por ver. ¡Metivo! No. Ya. Gracias.